Oye, no me a ti te encanta el reto, vamos a verlo Te diré amor, sé que andas sola No sé si esperas alguien, voy a buscar feliz Porque aquí te veo, yo te deseo A mi caja y tu sueño, siempre lo quiero Porque así nos gusta un día y así Guarda mi voz de decir, 않아 me de frente a ti así Me gusta verte así Lucha, lucha, lucha la 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 śli ten 이상 del asegurador a los que hablo se lla al oeste que a los cielos seituye telall puedo ayudar forever Boqueroso intenso Ese retroceso, vamos, ven, tengo a irmejarme, respira Me perdió, me perdió, me respira Me perdió, me perdió, me perdió Mira la figura pequeña y es revolucionante Ella me presiona, no me puedo vencer antes Te veo, yo te deseo Parita en tu cuerpo Siempre lo quiero Que se me suena a mí, así te da mi frase La verdad es que así, así, me gusta verte así Guatabra, guatabra, guatabra Guatabra, guatabra Guatabra, guatabra Guatabra Amellito, ella kommis ya ma' vamos al conseguir Quet grands sonrisa, no lo llevé Seis bonfón, aparante tu bulba Que mia, guatabra Guatabra, guatabra Guatabra, guatabra Guatabra, guatabra Amillito, ella me pido Vela, vela, v extinta aurincuario Porque así nos gusta muy así, voy a vivir otra vez Vállame de frente así, así, me gusta verte así Adiós Gracias.